Luis Sabinader, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, dijo en esta ciudad de San Francisco de Macorís que en las elecciones del 2020 viene el voto del cambio, que la población dominicana no va a ir de Guatemala a Guatepeor. Miren señores, aquí lo que viene es un voto del cambio en el 2020, aquí viene un tsunami, y no es verdad que la población dominicana va a ir de Guatemala a Guatepeor. Al hablar con la prensa previo a un encuentro con dirigentes municipales, la tarde del pasado lunes, Sabinader expresó que sigue puntero en las encuestas y aseguró que el PRM será gobierno en el 2020. En el caso de la renuncia de Siquio NG de la Rosa, dijo que se trató de un error político. Si yo, en el caso de Siquio, creo que es un grave error político del amigo Siquio. Un grave error político porque lo que está pasando en todo el país es absolutamente lo contrario. Ayer, de los no sé cuántos diputados del PRD, pues se juramentó el diputado de Baní, de la provincia de Peravia, Santos Ramírez, se juramentó con nosotros. Ahora, en el caso personal de Siquio, desde Luis Abinaderas a Siquio, lo que yo le tengo a Siquio es cariño y agradecimiento, y nunca voy a tener ninguna palabra que no sean esas con el amigo Siquio. El precandidato presidencial también se refirió al tema de la ley de partidos políticos. La ley de partidos, el PRM, ha tenido una posición unificada, unificada, pero también que hemos sido responsables y ya está en la cancha del PLD para que el PLD pueda solucionar su problema, que tiene 12 años peleando entre ellos mismos, y por eso no tenemos ni ley de partidos más importante o igual importante que la ley de partidos, la ley electoral. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.